El hombre perro está de vuelta, mitad perro, mitad hombre, pero todo un héroe. Junto a Peque Pedrito y su increíble robot HD80, el heroico sabueso se enfrenta a su enemigo más formidable hasta ahora, Pulgas. ¿Podrán los superamigos ganarles a esta pandilla de malvados y a su robot rontosaurio gigante? ¿Y arriesgar a Pedrito, el gato más malvado del mundo, su mala reputación para ayudarlos? Descúbrelo en el hombre perro, el señor de las pulgas, de Dab Pilky, el creador del capitán calzoncillos, aullarás de la risa. ¡Gracias!